¡Suscríbete al canal! Yo le tiro todo, él hizo todo Es así, esto para los grandes y para los nenes Adiva número uno, Susana Jiménez Es la segunda vez que en el programa tuyo Está el campeón, la tercera te lo explico Lo hacemos pero arriba del sillón Arriba la base, Dicenblad Estamos en Susana No toques el control remoto Después de esto, Susana, quiero la foto Por favor, mi grupo de aniquilación La gente me conoce, Frescolate Es el campeón, voy bailando Con el maxi Si no te gusta esto, Fresco ya te paga el taxi ¿Qué querés que diga? El Fresco te castiga Después de esto, ya sabes, preséntame a tu amiga Represento a Argentina Las mejores minas, como Evangelina O como la Pampita Vos Silvina, si te casas, vas a ser por la guita Yo, el Fresco la improvisa Yo, 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 yo A ver, tirame una palabra Eh, Olimpiadas Olimpiada El Fresco ya sabes que no viene con rimas preparadas El Fresco te la clava en la televisión Me conocen porque soy la evolución Vinimos los cuatro elementos, falta graffiti Campeón de los gallos, mi amigo el Kitty Yo, el Fresco te la improvisa Corto las palabras y te corto ya la pista Me acerco cerca de Susana El mejor programa Anda paseo a la plaza y viene el humorama Soy el campeón Tengo la visera Algunos van con clover y voy a cumbia villera No podés competir, te tengo que partir Vos conmigo no podés hacer rap Podés mentir El Fresco lo hace debajo del foco No estoy en el ojo Si querés lo revoco Voy con la gente de la tribuna El Fresco y con el mix Ya sabes, te desayuna En la manera Mientras en las palmas Represento, ya sabes, desde mi alma Y sabes que desde mi corazón Fresco la tengo de Susana la evolución Así ve Fresco, así ve amor Con amor, amor Yo, esto va con amor Por favor no me acerco más porque quedo enamorado O sea, si me acerco voy a quedar medio colorado Espero que esto no lo graben Y no salga en la tele Sale en Canal 11 Otro quiere rapear conmigo Y termina rapeando trucho como Machito Ponce O como Beyoncé Me cebo con Susana porque es una diva Representamos acá bailando todo el día Es una forma de vida Lo hago desde los 13 años Mientras los pibes seguro están metiendo caño Esto es realidad, calidad de la calle Es normal que con cualquier rima La gente yo la desmaye Gente, qué курcies Es normal que con mi familia De la calle Me hovar ruggedo Es normal Pero aunque es que la de las conmigo Me heo Me heo Lo haga